Música 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 Mí kata berkumitumban La, 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 la Ay, no me encanta mi país de su suelo que te arrancar por decirlo de Cristo de más leo que ser igual a mi canta mi país de mi himno y mi bandera una canción pa' mi país mi cadáver mi tumba mi tumba ay, coi mi lombriz a poca entera mi tumba sin ti mi besito un par mi tumba mi tumba mi tumba mi tumba me canta mi país mi tumba 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 Gracias.